¡Aleza! ¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡Esta es lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Ya que no brindes machos! ¡Ya que no brindes machos! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Juguele, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Ahora! 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 ¡Seas indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Seas indispensable! ¡Presentación con vida! ¡Esta es tu lucha!